¿Qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de este espectacular Ford Bronco modificado por el mismísimo actor y comediante estadounidense Kedding Hart, que sale a subasta. Y bueno, como sabemos, este famoso comediante y actor norteamericano decidió deshacerse de este hipervitaminado todoterreno bronco año 1977 que Barrett Jackson va a subastar durante estos días. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, se sabe ya desde hace tiempo que Kedding Hart es un auténtico aficionado a los automóviles y las preparaciones especialmente coches norteamericanos. Así se ha visto comprar uno de los dos Chargers más locos creados que tiene como potencia 1000CV el G-Riser de Speed Core o gastar 700.000 euros por un Corvette año 1959. Ahora Kevin Hart es noticia porque otra de sus máquinas, esta espectacular camioneta Ford Bronco año 1977 modificada por el mismo, sale ahora al mercado en una subasta de Barrett Jackson. Bueno, de hecho precisamente lo que más llama la atención de este modelo Bronco, más que su anterior propietario, es el alto nivel de modificaciones al que se ha sometido esta camioneta. Lo más destacado es su aspecto exterior que se presenta con parachoques personalizados, un gancho de remolque cabrestante WAN, nuevos faros con tecnología LOED, una vistosa pintura de color rojo y los logotipos Bronco Sport como guinda. También el interior fue convenientemente revisado con un cuero negro con costura roja en contraste y un equipo de sonido marca Kingwood con altavoces de JL Audio y también posee un subwoofer. Bueno, acompañando a cada uno de estos detalles se encuentra un formato sin techo solo que está acompañado por una jaula antivuelco y una rueda de repuesto. En la parte posterior, un silenciador de escape Magna Flow y un toma de aire K&N. Todo ello con una postura más elevada gracias a una suspensión revisada con un nuevo kit de elevación junto con unos amortiguadores Coilover King. Las ruedas también son bastante llamativas con unas llantas Fuel de 17 pulgadas acompañado por unos neumáticos Nitto Trail Grappler MMT de 35 pulgadas y también unos mejorados frenos marca Wilwood. Bueno, a nivel mecánico se encuentra con un bloque de 5 litros tipo V8 con un nuevo sistema de admisión. También posee una caja de cambios de 3 velocidades tipo automática y una transferdana, aunque no se dan detalles acerca de sus prestaciones. El modelo será subastado en el evento Barrett Jackson, precisamente Las Vegas, de esta versión 2021 que se está celebrando durante estos días. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.